Según el último informe de Tránsito Nacional, se contabilizan 755 colisiones. Como resultado, 13 personas fallecieron y 35 resultaron lesionadas. La Dirección de Tránsito Nacional les informa su reporte semanal correspondiente al periodo de lunes 3 al domingo 9 de mayo. También destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se reportan personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 755 colisiones. Resultaron 13 personas fallecidas y 34 lesionados y lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 2 las personas fallecidas y en 64, 67 las colisiones en accidentes de tránsito. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, reiteró las recomendaciones para evitar más accidentalidades, recordando que estas se pueden evitar. Y nuestras recomendaciones para salvar vidas en esos roles. La embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. Respete los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad. A los peatones en la vía pública, caminen con prudencia y responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observe a ambos lados. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y el chaleco reflectivo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.